Bueno, me siento muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Eso de las etapas filtros y de que si uno pasa la una o la otra y hasta el otro lado es pura paja. Todos los días es más difícil y más difícil y le meten otra vez y eso no tiene puntada fácil. Ahoritica el Dakar va mucho más allá del motociclismo, por lo menos para los que lo vivimos como yo. Ahoritica el cambio de clima, venimos de 3.900 metros a la orilla del mar. Con todo lo que pasa entre un sitio y otro es muy fuerte, muy intenso. Pero bueno, muy contento de estar acá, se ha sorteado el camino de buena manera. Ya estamos casi que a punto con la motico que ha dado un poco de lidia los primeros días. No bajaba gasolina del tanque trasero, al parecer había un filtro de más en el tanque trasero que no impedía buen caudal y la bomba no funcionaba bien. Hoy volvió a molestar un poco y eso me quita mucho tiempo porque me toca parar a echar gasolina manualmente del trasero al delantero y estamos en carrera. Pero bueno, aquí estamos completos y muy contentos. Frente a la etapa, esta etapa maratón ha sido el dolor de cabeza para muchos pilotos que sufrieron hipotermia, otros que hicieron una especie de plantón y no continuar más y que terminen la etapa antes. ¿Cómo la vivió usted? No, ahí es la verdad que muy fuerte de alma, de corazón. Eso fue lo que me sacó adelante, pude avanzar bastantes puestos, veía a la gente con ganas de desertar, con la moral muy abajo, agrupándose y esa locura colectiva no conviene. Entonces me hacía lejos de eso y seguía derecho a un ritmito sin parar. Pero ayer fue más que todo el tema climático, llovió, 6 grados, altura, lluvia, frío y eso le baja la moral a cualquiera. La pudimos mantener arriba y aquí estamos gracias a eso. Gracias. 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 Gracias.